Indita mía Si no me quieres Si no me quieres Ten compasión Mira aquel hombre Que te idolatra Se encuentra herido Del corazón Soñé que un ángel Su amor me daba Y que yo en cambio Mi amor le di Ella juraba Que me adoraba Yo con el alma Se lo creí Música Yo soy el ángel Que al mundo baja Por los jardines A transitar Música De que me sirve Ser jardinero Música Si ni una rosa Puedo cortar Música ¿Por qué te ocultas Cuando me miras? Música ¿Por qué te ocultas Viviendo así? Música Música ¿Cuál es el crimen Que he cometido? Música Con verte amado Nomás a ti Música Toda mi vida Yo he sido franco Música Siempre te he hablado Con la verdad Música Y desde luego Que no hay motivo Música Música Para que pierdamos La amistad Música Música Dita mía Si no me quieres Música Si no me quieres Ten compasión Música No ves que el hombre Que te idolata Música Te encuentra herido Del corazón Música 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 Música